Hola amigos, hoy os traigo imágenes de la prueba que disputamos en el club RCZ Mataró el pasado día 10, el viernes pasado. Es la segunda prueba puntuable para el campeonato Interclubs Mini Z 2017. La primera se disputó en el circuito de La Coba en Manresa y la segunda prueba era esta de Mataró. Muchísima expectación por la carrera, habíamos hecho entrenos muchos días antes, había pilotos que habían ido cada viernes a entrenar hasta las tantas de la madrugada, otros pues no habían ido y la verdad no es una pista fácil, ya lo veréis. Un circuito muy técnico, muy rápido en algunas zonas, pero luego pues una parte muy ratonera, muy revirada, que no dejaba descanso y ahí era importante encontrar una muy buena puesta a punto para conseguir que el coche girara. Os dejo con las imágenes y las vamos comentando. Las carreras de Mini Z ya sabéis que empiezan pues con todos los pilotos super ansiosos preparando los coches. Aquí veis a Rafa, que está testeando sus baterías de ion de litio, porque aquí en este circuito hay mucha gente que ya va a lo último y les gusta pues probar todas las nuevas tecnologías. Esto es una de las clasificatorias que llevamos disputando, se hacía la discreción. Aquí, mientras unos pilotos corrían, los otros iban comiendo, puesto que no había parón. Éramos casi 40 inscritos, al final 33 o 34 pilotos corriendo y como veis, pues mientras unos ya iban corriendo, otros pues se iban a buscar su abastecimiento. En este caso Pizzas o Bocatas, pues la pista de Mataró, la de RCZ, este club, está en una zona muy céntrica y está llena de restaurantes, bares. Aquí podéis ver mi box, tan desordenado como siempre, con mi carrocería de Audi, que es la que utilicé para correr, chasis PN. Este, precisamente, esta es una de las mangas clasificatorias del grupo A. Si no recuerdo mal, creo que es la última. Aquí veis cómo van saliendo cada uno con su cronometraje cuando les van llamando. Y, pues bueno, rodábamos un total de cinco minutos, creo, de clasificatoria. Muy ordenadas. Algunos de los coches que corrieron, algunos de los chasis BZ que estuvieron allí, aunque en pista creo que no hubo ninguno. Este circuito tiene mucho, tiene buen grip, con lo cual un coche 4x4 perdía parte de su ventaja. Está, como veis, los coches aquí ya están ordenados en parrilla. Eso quiere decir que esto ya es una de las finales, la primera final que se corrió. Y en las finales, pues los coches ya salen todos a la bocina. O sea, cuando suena el tono de salida, salen todos a la vez. Cada uno tiene su posición. Aquí veis los pilotos ya en el podio de pilotaje. Mucha tensión. Y bueno, pues cinco minutos. Los dos primeros clasificados de cada una de las finales que se disputaban, progresaban de... promocionaban de final y iban a parar a la siguiente. Aquí ya veis pues otra final en la que algunos pilotos han progresado de final. Este es el coche de Miguel, que salía primero de esta final. Y pues lo mismo. Cuando alcanzaban las dos primeras posiciones, al acabar la manga, los pilotos que habían alcanzado estas dos primeras posiciones, progresaban de final y se iban a la siguiente. Y así fueron transcurriendo pues todas las finales. Primero las clasificatorias y luego las finales. La verdad es que con tantos pilotos, pues había tiempo para todo. Ya sabéis que el orden en este tipo de carreras. Primero corres tu manga, ya sea clasificatoria o final. Y luego te toca recoger coches. Aquí en esta manga, en esta final, podéis ver este coche. No es una carrocería típica de ver y mucho menos tampoco es un chasis típico de ver. Es el coche que llevaba Flavio, que en este caso pues optó por una carrocería de 90 milímetros, un Ferrari F40, con un chasis AMZ. La teoría es buena. Un circuito súper revirado, una ratonera, con lo cual, con curvas muy lentas, con lo cual un chasis más corto pues tenía ciertas ventajas. Y la verdad es que no le fue mal. De hecho, es de los pocos pilotos que llegaban a volcar de grip. Y eso es porque, bueno, pues con su tracción a las cuatro ruedas y con los neumáticos que llevaba, forzaba mucho la dirección. Aquí podéis ver la final, la final B, la salida de la final B, es esta que veis aquí. Y esto ya es, bueno, esto sigue siendo final B, correcto. Aquí veis el Audi R8 en pelea con un, con un, con una carrocería de la Ferrari, creo que era la de Alfred, que iba justo detrás mío. La verdad es que fue una final B muy limpia, bastante disputada y con, bueno, con buenas persecuciones entre pilotos. Aquí podéis ver también otra de las mangas de carrera. Aquí en la final B, la verdad es que había pilotos muy rápidos. Estaba Rafa, que tuvo un percance a final de recta y debido a un golpe, pues, se le rompió una llanta y tuvo que abandonar la final. Y esta es la salida de la final A. Los dos pilotos que ganamos primero y segundo la final B, subimos a la final A, como habíamos hecho en todas las otras. Y aquí veis ya, pues, imágenes de la final A, final que fue dominada, como toda la carrera, con mucho margen por Luis Quiza, que, pues bueno, estuvo intratable. Aquí veis el coche verde este que acaba de entrar ahora y que pasa por debajo del puente, que llevó un ritmo espectacular. La verdad es que difícil de seguirlo. Creo que solo fue Pau Calvo, el piloto que quedó segundo, lo veis aquí a mano izquierda de Luis, quien hizo segundo, y Carlos Amat, que logró la tercera posición. Aquí veis el coche de Luis, neumáticos PN Soft delanteros y neumáticos marca traseros. Y aquí veis como llevaba el coche sin amortiguador central, con un motor 7500 de PN Racing. Y, bueno, su segundo coche preparado también para competir, si fuera el caso. Aunque al final en el podio solo veis a los tres vencedores, hay que decir que el comportamiento de todos los pilotos que formaron parte de la carrera fue muy bueno, la actitud también. Yo creo que, al menos yo estuve en la final B y en la final A, y ahí os puedo decir que fueron muy limpias, hubo mucho respeto entre pilotos, y la verdad es que no es una pista fácil, ya lo veis. Es un circuito que tiene una recta muy rápida, que se coge muy buena velocidad, que tiene buen grip, y que luego entras en una zona muy ratonera, y ahí es donde empezaban los problemas y donde podía haber muchos golpes. Es estrecho y ratonero. Aún así, pues bueno, yo creo que se dejó correr bastante bien. El número de pilotos por manga no fue un impedimento. No creo que por ser menos hubiera sido más limpio, o por ser más, incluso se podía haber metido algún piloto más, porque cuando hay respeto entre pilotos no acostumbra haber problemas. Y creo que todo el mundo quedó muy contento. Aún así, pues bueno, sabed que la siguiente carrera será de AMSA, como os decía. Para esa carrera tendrán que montar seguramente la pista en un espacio más grande, porque en las instalaciones de la tienda Orient Express no cabríamos los treinta y pico pilotos que se prevé que podríamos ser. Con lo cual, ya os informaremos cuando tengamos datos de dónde va a ser la carrera, de si van a ubicarla en una zona más grande y van a montar un circuito más grande, puesto que tendrán más espacio. Y en el momento que tengamos esta información ya os la daremos. Nada más, si os ha gustado este vídeo darle al me gusta, si tenéis alguna duda o sugerencia nos la hacéis llegar en los comentarios del vídeo y la contestaremos rápidamente. Suscribiros a nuestro canal si todavía no lo habéis hecho, estaréis al día de estas carreras y noticias. Y si estáis en el mundillo del miniceta, pues os podréis apuntar a todas estas pruebas que vamos haciendo. Y como no, también nos pido que compartáis la noticia en las redes sociales para que llegue a más aficionados al miniceta que puedan estar interesados en estos eventos. Nos vemos mañana en los siguientes vídeos.